Hola Tigres, soy Doctor Tutoriales y voy a enseñarte a cómo enviar Ethereum desde hasta Metamask, paso a paso, ahorrando las comisiones lo máximo posible y si no tienes una cuenta creada dentro de te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te la crees con un veinte por ciento de descuento en comisiones siempre que realices transacciones, operaciones, retiros o envíos de capital. Dicho esto, no te entretengo más. Vamos con la intro de toda leche que comenzamos. Bien Tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y en este caso vamos a realizar el tutorial desde el teléfono móvil, desde la app, tanto de como de Metamask, el proceso es exactamente igual desde el ordenador, así que no te preocupes si en este caso lo realizamos desde el celular, es exactamente igual para Android y para iOS, así que presta mucha atención. Al final del vídeo también te dejaré una píldorita para que aprendas algo súper importante sobre estas dos plataformas. Dicho esto, vamos al celular, cagando leches. Bien Tigres, pues, ya estamos en el celular y como mi fondo pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente. No, es broma. En este caso vamos a acceder directamente a la aplicación de Binance, voy a ir rápidamente, tiene que estar por aquí, vamos a poner Binance, y aquí la tenemos. Entonces, una vez entramos, vamos a dar por hecho que ya sabemos utilizar la aplicación, etcétera, vale, vamos a irnos ahora a la parte de billetera, y aquí en spot encontramos el Ethereum. Yo lo tengo en spot, veis que tengo Ethereum, tengo diferentes criptomonedas, pero en este caso el tutorial trata sobre Ethereum, vamos a darle a Ethereum, y lo que vamos a hacer a continuación es darle a retirar, que nos aparece el menú abajo, vamos a darle a retirar, y decimos enviar a través de la red de criptomonedas. En este caso es importante saber qué red podemos utilizar para enviar Ethereum, y por eso si le damos a red nos van a aparecer diferentes redes, con diferentes comisiones, y eso es a lo que yo me refería, tenemos que elegir la red que menos comisiones nos va a cobrar, y en este caso una red que evidentemente sea compatible con Metamask. En este caso encontramos Ethereum, encontramos ERC veinte cinco coma treinta y cuatro euros, ¿vale? Lo vemos ahí, que es lo que nos va a costar la transacción, Arbitrum One, Base Optimism, BNB Smart Chain, o BNB Bacon Chain. En este caso yo suelo elegir la BNB Bacon Chain, es verdad que no es la red madre de Ethereum, ¿vale? Que es la de arriba, pero es que la ERC veinte es bastante más cara, y por eso, bueno, además de tardar cuatro minutos, y la otra tarda dos minutos, pues prefiero elegir la BNB Bacon Chain, va a ser un token alojado en esa blockchain, pero bueno, es importante que sepamos lo que estamos haciendo, ¿vale? No es la red blockchain de Ethereum, podemos hacerlo por ella, pero en este caso lo voy a hacer por otra, y alojarlo en la Bacon Chain, porque es mucho más barata la transacción. Por eso vamos a darle a la BNB Bacon Chain, y lo que encontramos es que la BEP dos, en este caso, no se puede añadir a Metamask, así que tendremos que hacerlo por la Binance Smart Chain, que es la segunda más barata. Esto es importante que nos haya salido, porque es un ejercicio que tendremos que realizar siempre que vayamos a enviar criptomonedas. Como vemos, la siguiente es la BNB Smart Chain, la PEP vente, que es esta de aquí, nos cobra cero coma veinticuatro, y vamos a realizar el envío usando, en este caso, esta blockchain. Por eso, vamos a irnos a Metamask, que en este caso ya viene agregada, y vámonos a la parte de arriba de las blockchains, y elegimos BNB Smart Chain, que nos aparece ahí. Cosas a tener en cuenta, el token nativo de estas redes BNB, ¿vale? Eso ya lo sabemos, etcétera. Respecto al tema del envío, ten mucho cuidado, y que sepas que si algo no te sale bien, puedes contactar conmigo utilizando el link que te dejo en el primer comentario, y solicitar una consultoría, o rellenar el formulario que te he dejado también en el primer comentario, presta mucha atención al proceso, porque es un proceso importante que no cometamos ningún error. Y aquí en este mundo de las criptomonedas, un error fatal aquí puede significar en la pérdida de tu capital. Te recomiendo que primero envíes una cantidad más pequeñita, y que luego, una vez hayas comprobado que este envío se ejecuta correctamente, y que sabes hacerlo bien, pues entonces envíes más dinero. Entonces, aquí nos aparece que tenemos cero, ¿OK? Y lo que vamos a hacer es copiar la dirección de la PNB Smart Chain. Lo copiamos, nos vamos a Binance de vuelta, lo pegamos aquí mismito, vamos a pegarlo, le damos a pegar, y a continuación, elegimos el máximo de que es treinta y seis coma treinta y tres. Le damos a retirar directamente, ahí nos pone las comisiones de red, que son cero coma cero cero trece, que no sé si eran veinte centavos de dólar, y le damos a confirmar. Entonces, ahora nos va a pedir que confirmemos con un correo electrónico y un mensaje, requisito de seguridad, llave de acceso, vamos a elegir los biométricos, le damos a OK, y ahora ya se ha realizado el envío. Vamos a irnos a la parte de MetaMask para ver si se ha ejecutado. En este caso, es posible que no te salga por la simple razón de que no tenemos agregado el token de Ethereum, y podemos agregar cripto para comenzar. También podemos agregar tokens, y para eso vamos a darle a importar tokens. No ve su token, vamos a importarlo, y vamos a elegir aquí de un token, que es este de aquí. Vamos a darle, vamos a darle a agregar, si no me equivoco, y le damos aquí abajo. Vamos a darle, y ya nos aparecen los treinta y nueve coma cincuenta que hemos enviado. Sobre esa píldorita que te iba a dejar al final de este vídeo, era una comparativa entre Trust Wallet y MetaMask. Son dos billeteras calientes que podrás utilizar dentro de tu celular, o tu teléfono móvil, o tu ordenador, como prefieras llamarlo, te lo dejo aquí arriba en las tarjetas, o en la descripción, o en el primer comentario, para que le eches un vistacito, y aprendas cuál es la que más te conviene. Mírate esto otro vídeo para tener cosas nuevas, os estoy aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya!